Música Aunque sea triste e injusto, vamos a seguir hablando de imperialismo. Ya vimos como en Europa, en Berlín, se repartió el mundo. ¿Cómo explotaron África y ejercieron todo tipo de crueldad y barbarie en nombre de la superioridad blanca y el progreso industrial? Veamos ahora cómo fue la cosa en Asia, que tampoco se salvó del horror imperialista. Primero, veamos cómo fue la cosa allá, en Asia. Y resulta que la India era un grupo de territorios con diferentes etnias y religiones, todos bajo el gobierno mongol musulmán. Miren, aquí queda la India. Esta es la India, ¿cierto? Y estaban bajo un gobierno mongol. En el siglo XVII, la compañía oriental de las indias inició negocios allá. Ellos solo querían esto. Platica, enriquecerse. En el siglo XIX, la compañía cometió atropellos contra los hindús y los musulmanes. Miren, les cuento un solo ejemplo para que se hagan una idea. En 1857, obligaron a las tropas indias a morder la punta de los cartuchos de sus rifles. Raro, pero peor es que esta punta tenía grasa animal. Y eso para nosotros no significa nada. Pero imagínense que los hindúes no podían probar grasa de res ni los musulmanes grasa de marrano. Por eso se negaron a cumplir esta orden. En represalia, los de la compañía los mandaron a casa sin pagarles. La reacción fue inmediata. Se dio la rebelión. Atacaron y mataron a muchos ingleses. Las tropas inglesas contraatacaron, masacrando a indios inocentes y quemando sus templos y casas. La rebelión fue sofocada, pero quedaron sentimientos de odio, rabia y desconfianza entre indios e ingleses. La corona inglesa decidió convertir a India en una colonia y sacó a la compañía oriental. Inglaterra mandó un virrey. Sí, había que parar como fuera la rebelión. Imagínense que India era la joya de la corona inglesa. Este territorio tenía montones de recursos naturales. Algodón, yute, carbón. Además, una población muy numerosa, que era un excelente mercado. Y gente muy inteligente que aprendía rápidamente. Inglaterra construyó vías de comunicación, carreteras y ferrocarriles. Y medios de comunicación llevó el telégrafo. Obligó a los indios a comprar textiles fabricados en Inglaterra. Les arruinó su sistema tradicional de textiles hechos a mano. Además, Inglaterra destruyó bosques enteros para sembrar más algodón. Quitó la tierra para la siembra de comida. Al introducir mejoras médicas, la población creció. Y el hambre también. Esto que les estoy contando es solo un pedacito del cuento. Y pues claro, todas estas acciones despertaron en los indios un fuerte sentimiento nacionalista. ¿Por qué una gente ajena venía a mandarlos y a explotarlos? Y esto se haría sentir en el siglo XX y llevaría al fin de la India como colonia inglesa sin disparar un solo tiro. Una revolución pacífica. Pero eso se los cuento otro día. Hablemos ahora de otro país. Este país. ¿Cuál será? ¿Cuál será? China. El imperio chino fue otro que sufrió las consecuencias de la agresión imperialista del occidente. Una manifestación y bien dura fue la guerra del opio en 1839. ¿Qué es el opio? Una droga muy adictiva. Y por esa droga se armó una guerra horrorosa. Resulta que los ingleses obligaban a los chinos a cambiar té por opio. El gobierno chino decidió acabar con este negocio y ejecutó a los chinos involucrados en él. Acto seguido, los ingleses bombardearon los puertos sobre la costa y los ríos chinos. Los chinos fueron derrotados y obligados a firmar el tratado de Nanking en 1842. Y el tratadito no fue nada justo para los chinos derrotados. Imagínense, China tenía que indemnizarlos a los ingleses. Además tenía que entregarles Hong Kong. Les abría cinco puertos con el derecho de, oigan esto, extraterritorialidad. Es decir, que los ciudadanos ingleses que cometieran un delito no podían ser perseguidos legalmente por los chinos. ¿Qué opinan? Como injustos los ingleses, ¿no? Como si esta guerra del opio no fuera suficiente, hubo una rebelión que se llamó la rebelión de los Taiping. Su líder, un joven maestro, quería hacer una reforma agraria, dar la propiedad de la tierra a manos de la comunidad y otorgar la igualdad entre hombres y mujeres. La rebelión fue aplastada por los comandantes militares. Oigan esto, murieron más de 30 millones de chinos, como este, que era un guerrero de esta revolución. En 1894, Japón quiso participar del melón chino y le declaró la guerra. La derrotó y le quitó la isla de Taiwán. Esta derrota instigó a las potencias imperialistas a crear esferas de influencia sobre la costa china. Francia se quedó con la zona norte de Indochina y Rusia y Alemania con el norte de China. En 1899, los Estados Unidos se inventó la política de puertas abiertas. China tenía que abrir sus puertas a cualquier país que quisiera entrar allá a negociar. Eran muchas humillaciones juntas para los chinos. Y claro, despertaron el odio chino contra los extranjeros. Un grupo formó una sociedad secreta llamada la Sociedad de los Puños Armónicos. Se llamaban así porque marchaban con los puños en alto. Querían expulsar a los demonios extranjeros que habían despreciado y corrompido las costumbres y tradiciones chinas. En 1900, atacaron y mataron a muchos extranjeros. Las potencias occidentales y el Japón reaccionaron, los derrotaron y le sacaron más concesiones al gobierno de China. Entonces, el gobierno decidió hacer reformas. La China desarrolló la minería, astilleros, ferrocarriles, exportaciones de productos agrícolas, la banca financiera y la industria ligera. Bueno, ¿y qué parte del mundo nos falta para ver? Pues sí, esta, esta que están viendo aquí. ¿Cuál es esta? Australia y Oceanía. Oigan, tampoco se salvaron del terrible imperialismo. Australia, como ven, es una isla, ¿cierto? Es un continente, es un país. Al oriente de Australia hay muchísimas islas con etnias diferentes entre sí. Todas estas son islitas, 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 que son muy diferentes. Están divididas en tres regiones. Melanesia, Micronesia y Polinesia. También está Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda fueron colonias pobladas por blancos, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y por japoneses, aunque allí habitaban nativos. Las islas de Oceanía tenían fama de ser sitios así como estos, paradisíacos, por ser tan primitivos y naturales y no contaminados por el llamado progreso occidental. Aún así, los blancos no respetaron estas tierras, hicieron agresiones violentas, expropiación de tierras, esclavitud y trabajo forzado. ¿Listo? El mundo estaba repartido y explotado. ¿Ustedes qué creen que fueron las consecuencias de tanto dolor? Bueno, les cuento que el ingreso agresivo del hombro occidental trajo muchas consecuencias. Las primeras. Las consecuencias económicas. La economía se volvió global, dominada por los países industrializados. En la economía de plantación, los imperialistas obligaron a las colonias a sembrar arroz, cacao, café, té, algodón y sacar caucho. En minería sacaron hierro, cobre, diamantes, oro, carbón y petróleo. Las industrias rudimentarias coloniales se quebraron. Los imperialistas cobraron impuestos a las gentes de la colonia para gobernarlas. Las gentes de las colonias fueron obligadas a trabajar en las minas, las plantaciones y la construcción de la infraestructura. Las colonias fueron obligadas a comprar los productos de fábrica. Para rematar, las colonias antes autosuficientes en comida dejaron de serlo. Tenían que sembrar lo que los amos dijeran. Muchos murieron de hambre. El imperialismo creó un sistema comercial internacional inestable. Las colonias se atrasaban, se empobrecían y las metrópolis avanzaban y se enriquecían. Segundas consecuencias. Las consecuencias culturales. Algunos imperialistas, al creerse la raza superior, pensaban que había que civilizar al mundo. Esto era la carga del hombre blanco. Obligaron a los colonizados a aceptar su sistema de vida, ideas, gobierno, tecnología y cultura. ¿Listo? Occidentalización era modernización. Los habitantes colonizados llegaron a pensar que eran inferiores. Los imperialistas los deshumanizaron. No eran seres humanos. Esto facilitó su dominación. La élite colonizada se occidentalizó en sus creencias, idioma y costumbres y despreciaron su tierra. Pero no todos cayeron en esta trampa. Muchos cuestionaron por qué estaban siendo obligados a cambiar su forma de vida, a sembrar lo que no querían, a tener que vender su fuerza de trabajo. Querían independizarse y lo lograron. Tercera consecuencia. Las consecuencias. Las consecuencias ecológicas. Las potencias imperialistas cambiaron en forma negativa el paisaje natural. Acabaron con bosques enteros y especies animales. Contaminaron ríos al extractar minerales. Hubo polución del aire. Terminaron con fuentes de agua. El imperialismo transformó la relación del hombre con la naturaleza. Ahora la economía se reducía a producir lo exigido por el mercado internacional, no lo que fuera necesario para los habitantes de las colonias. Cuarta consecuencia. La política, claro. No podía faltar. El imperialismo acabó con la política tribal. No respetaron las distintas etnias, algunas de ellas enemigas, y las obligaron a vivir bajo un solo gobierno. Occidente predicaba la democracia, y la igualdad, y la libertad, pero no, 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 eso para sus colonias no. Muchas veces las potencias mismas se vieron a punto de declararse guerra entre ellas mismas por su imperialismo. Francia versus Inglaterra por Sudán. Inglaterra versus Rusia por Irán y Afganistán. Alemania versus Francia por Marruecos. Los cuatro países imperialistas europeos, Inglaterra, Francia, Rusia y Alemania, luchaban por las tierras del Imperio Otomano. Muchas consecuencias, ¿verdad? Y ninguna muy bonita. Ahora que ya entendimos casi todo del imperialismo, podemos entender cosas de nuestro país, nuestro mundo, pero sobre todo, creo que entendimos que esto no debe repetirse. Gracias.